Música Aquí todos están locos pero nadie lo comenta Cada uno tiene algo y no sabemos lo que piensa En el Café México perdieron la cabeza Se requiere la receta para levantar la empresa Don Pepe es un magnate mexicano retirado Ya está demasiado usado y ahora está bien trajeciado Tenemos que cuidarlo y del trabajo alejarlo Aunque se sienta gallo ya no aguanta para un caldo El chef está metido todo el día en la cocina Dándose del pinche y de la gastronomía No sé de qué me sirve saber tanto de comida Si al final los mexicanos siempre piden quesadillas Gloria es el encanto y Bejarano se le arrima Pues con todos esos montes yo quiero ser alpinista Camina con sus curvas de modelo de revista Por tronarle lejotito a cualquiera vaya su vida Aquí la vida se vive, se vive con sazón Tenemos la receta para estar de buen humor Aquí la vida se vive, se vive con sabor No importan los problemas siempre buena digestión Aquí la vida se vive, se vive con sazón Felices cocinando huevo, carne o camarón Que la vida se vive, se vive con sabor Para los buenos ratos nos comemos un bombón Ahí va Diego Gael con sus improvisaciones Mientras Benny por ahí anda sin preocupaciones Jimena está al pendiente de que su padre mejore Pacho quiere con Jimena espero que no se la robe Mira a Doña Mercedes se siente con juventud Dice ser mujer con clase y una adulta en plenitud Pero ya no importa que tenga la sangre azul Lo que caiga será bueno pues ya va pa' la taúd Pacho distraído y perseguido por las niñas No le ayudes compadre, él puede salvar el día A pesar de todo Pacho tiene iniciativa Ya sé que no rompe un plato, rompe toda la vajilla Tenemos que cuidarnos también de los abusivos El agente bejano ya no nos deja tranquilos Siempre ha de chupasangre junto con bejaranito Pues el cerco de Miranda sabes que no juega limpio A ver Madame Basunzú diga quién es el que gana Presiento un candidato, alguien que nunca nos falla Lo prometo y te lo cumplo, hay que mejorar la raza En el establecimiento se metieron unas ratas Aquí la vida se vive, se vive con sazón Tenemos la receta para estar de buen humor Aquí la vida se vive, se vive con sabor No importan los problemas, siempre buena digestión Aquí la vida se vive, se vive con sazón Felices cocinando huevo, carne o camarón Aquí la vida se vive, se vive con sabor Para los buenos ratos nos comemos un bombón Exacto Don Pepe E.M.P. ¿Qué pasó, su Madame? ¿Qué es México? Allá vamos a dar la monarquía Llego el eventón, mamita, dale Pinche Pancho Flow, flow, flow A.M.P. A.M.P. Gracias.